Esperar y tomar el turno, esa es la solución para ellos. Estafada, engañada y manipulada, es como se siente la familia Almeida Ortega. Ya es casi medio año que han intentado cancelar el contrato de internet y línea de telefonía fija de CNT, pero en realidad ha sido misión imposible. Les dan el turno para ser atendidos después de cuatro meses. Mientras tanto están obligados a cancelar 30 dólares al mes por un servicio que no tienen y no quieren. Mire cómo están los equipos, empolvados y otros empacados, listos para entregar. Solamente esperan voluntades ajenas. Si no pagamos, podemos llegar a un juicio de coactivas, etcétera, por parte de los servicios públicos. Y está una presión latente ahí de pagar un servicio que no utilizamos. Lo que más les motivó a cancelar el contrato fue la mala atención al cliente y sobre todo el mal servicio de internet, ya que días tenían señal y otros no. Tomando en cuenta que durante la pandemia en casa estudiaban en línea y hacían teletrabajo, por lo que la tecnología era indispensable. Después de insistir, consiguieron tres inspecciones, pero ninguna solución. Imagínese cinco meses cancelando un internet y una línea telefónica, que creo que, nuevamente reitero, no solo debe estar el caso de mi familia, sino también de varias. ¿Pero qué dicen las instituciones encargadas de dar seguimiento a este tipo de actuaciones? Nada. Según especialistas, el Estado en este tipo de casos es juez y parte. El Ministerio de Telecomunicaciones y el Arcotel optan por el silencio. Y así, la lista de perjudicados aumenta. Este no es un problema nuevo. Hay varias denuncias similares en redes sociales que cuentan lo decepcionados que están del servicio. Se espera estos días una entrevista con CNT para abordar estos temas. Mientras tanto, esta familia guarda como tesoro el mensaje que al fin recibió. La tan esperada cita para retirar el servicio que les ha dado más de un dolor de cabeza. Ahora esperan que después del calvario que están viviendo, no tengan pendientes o valores acumulados de sorpresa años posteriores.